Hola, soy James Octoloni y estamos aquí en La Palma y muy pronto tendremos la 4ª edición de Barlow Bike en Barlow Venture el día 24 y 25 de julio 2016. Entonces este año hay novedades y sí, tendremos la Eliminator como el año pasado, pero este año Eliminator el viernes y las dos carreras Rally y Maratón el sábado, cambios en distancias un poquito, la corta casi igual 32, pero la larga básicamente 60 kilómetros, un poquito más duro, más senderos, más técnica, más diversión. La Palma y Maratón Bueno, este año en Barlow Bike las distancias son diferentes, sí, claro, 32 y 60. Antes el 32 era la corta y todavía igual, pero tiene menos técnica que la larga, la larga todavía tiene la clásica gran subida, gran bajada y después Varios senderos, varios senderos super super guay, y mucho más técnica que otra carrera normalmente que podemos encontrar en las islas. Es parecido quizás el hierro, el maratón de hierro, pero claro, estamos empezando en el pueblo de Barlow Bike en Barlow Bike en Barlow Bike. Entonces, el desnivel positivo y el desnivel negativo es igual. Barlow Bike está un poquito diferente que otras carreras, porque la subida es bastante grande, pero la cosa más importante es la bajada. La bajada tiene entre 13 minutos y 20 minutos para cualquier corredor. Por eso esta bajada está muy dura para las piernas, porque estamos bajando con las piernas básicamente estáticas. Y esto es una cosa importante, porque después de la bajada tiene que arrancar otra vez y es fácil para encontrar calambres en este momento. Este año en Barlow Bike, como el año pasado, tendremos el premio metálico para femenina y masculina, en Eliminator y en el maratón. Y claro, es una cosa muy importante para los corredores, para subir el nivel y para respetar a los corredores. Ok, espero para todos los corredores en la cuarta edición de Barlow Bike. Estaremos aquí el 24 y 25 de julio. Adiós. Bueno, adiós hasta Barlow Bike. Ahí. Ahí es el gasto. Mejor. Sí. Bueno, ahora mejor. ¡Gracias por ver!